La presidenta electa Claudia Sheinbaum compartió un nuevo posicionamiento en el que justificó la no invitación al rey de España Felipe VI. Sheinbaum Pardo corrigió el nombre del presidente del gobierno español y el dato sobre la fundación de Tenochtitlan e hizo hincapié que en su administración el reconocimiento de los pueblos indígenas es un tema fundamental en el avance de la transformación. Guadalupe Tadei, consejera presidenta del INAH, declaró que el instituto no ha sido notificado sobre ninguna suspensión que otorgó un juez en Colima contra el proceso electoral del Poder Judicial que arrancó el 23 de septiembre. Añadió que en caso de recibir una notificación la analizarán a través de su área jurídica. Mi postura es esperar a que llegue, cómo viene, analizarlo jurídicamente y ver cuál es lo procedente. No solo soy yo, somos 11 consejeros que tendremos que asumir una postura. Trabajadores del Poder Judicial de la Federación marcharon desde las calles de Apisaco a la capital de Tlaxcala portando una bandera monumental y lanzando consignas, protestaron por la promulgación de la reforma judicial. Los inconformes llegaron al Palacio de Gobierno y ondearon la bandera en señal de protesta. No se registraron incidentes. El Ministerio Público y las Policías Civiles pierden la exclusividad en la investigación de los delitos pues ahora las Fuerzas Armadas, a través de su nuevo componente, la Guardia Nacional, podrá realizar esta investigación. Así ordena la reforma constitucional que ayer consiguió los votos aprobatorios de 19 congresos estatales con lo cual está a días de ser una realidad. Será el domingo cuando el Congreso haga el cómputo para promulgarla. La Junta de Gobierno del Banco de México redujo 25 puntos base la tasa de interés de referencia y la dejó en 10.5% ante el proceso de desinflación que han mostrado los precios al consumidor. La medida se aplicó para procurar que la inflación sea baja y estable. La tasa de interés es el costo de pedir dinero prestado o la recompensa por ahorrarlo.